El consejero electo en el Cabildo de Lanzarote por el PIL, Manuel Cabrera, realizó ayer contundentes declaraciones sobre el Partido Independiente de Lanzarote. En resumidas cuentas, habló de la necesidad de dejar de lado la figura del líder fundacional Dimas Martín y la de sus hijos y continuadores José Dimas y Fabián para crear un nuevo PIL. Hoy hemos querido hablar con los hermanos Martín, pero ambos declinaban a opinar sobre ello. Fabián Martín decía esto esta mañana. Para que sirva de ejemplo, soy como una tele a la que se le hace on y off. Y desde las últimas elecciones estoy en modo off. Para encenderme creo que lo va a tener muy difícil. No es que haya perdido ni muchísimo menos el juicio, ni la sensatez, ni la capacidad de raciocinio. Pero sí es verdad que estoy fuera de toda órbita, de todo pensamiento, de toda crítica política. Esa es una promesa que me he hecho a mí mismo. Todo lo que veo lo veo como un mero espectador y yo creo que a partir del momento de las elecciones ni siquiera creo que a la gente de Lanzarote le interese mucho qué es lo que piensa Fabián Martín. Su hermano José Dimas Martín nos comentaba esta mañana vía telefónica que no hará declaraciones en los medios de comunicación sobre las palabras de Manuel Cabrera y que hablará a todo lo que tenga que hablar en el Consejo Político del PIL, que es donde cree que se tienen que hacer las declaraciones.